Claro, me tendría que apuntar, me tendría que apuntar con la... Adorables, ¿puedes hacer la cara del Sigma? La cara del Sigma ¿La cara del Sigma? ¿Cuál es la cara del Sigma? Me quiere hacer buscarlo en Google o algo así ¿Esta es la cara del Sigma? ¿Qué es esto? ¿Esta es la cara del Sigma? ¿Cómo es? O sea, es... ¿Es esta? ¿O es...? ¿Te gustó? ¿Esta es la cara del Sigma? Eh, creo que sí, ¿no? Pero parece que después se ríe Es como un... Como que hace así ¿Cómo es? Es que me sale la del... Hola, amigos Y ahora también cuando estoy mal te veo en YouTube Y acá en Twitch si me la resupías Te cuide mi menor que tres No sé cómo es eso Me quiso hacer quedar como un tarado de durante dos minutos al menos Lo lograste Lo cochón, lo lograste, perfecto Te pido con esto Sacado un teclado de la nada ¿Te cuide con esto? No, 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 no No, 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 no Nada, nada